y aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 para el canal esta vez nos vamos a traer este avión que salió ayer el nuevo el bombusca como veis aquí este pedazo de bicho muy grande y con muchas posibilidades de hacerle cualquier cosita en tema de armamento vamos a subirnos y os enseño todo lo que tiene una puerta vale subimos vamos a tunear lo para que veáis todo lo que tiene vale este caso sería blindaje a tope lo tenemos todo a dope contra medidas tenéis el humo negro azul blanco amarillo cualquier color y luego las típicas bengalas y el antiradar vale esto sería lo en contra medidas luego el motor tenemos el motor el eco 4 a tope luego maniobrabilidad de carreras a tope y cubierta cubierta tenemos varias cubiertas por aquí chica de calendario caza bombusca bomba de bosca bueno este caso el bombusca para la bomba de bosca vale tenemos la águila blanca el águila negra el la águila dorada estrella carmes y dientes de tiburón vale yo tengo el de dientes de tiburón es el que me ha gustado más luego lo que es la pintura para lo que es la parte de arriba veis este caso sería todo cromado vale los clásicos colores clásicos que hay un montón de colores clásicos como los coches luego el de micro sería este los mate hay muchísimos también metalizados negros negro oscuro acero oscuro bueno los típicos de todos los coches que hay aquí en el gta y todos los que tengáis también como en este color principal a lo pulido imagino que todo el mundo tendrá ya vale los nacrados eso ya al colocarle una cierta pintura os deja hacer los nacrados luego en color secundario sería la parte de abajo digamos la panza de lo que es el avión veis cromados clásicos todos los mismos colores pero en este caso se podría pintar la parte de abajo vale siguiente tenemos la propulsión que desde aquí como veis cuatro poetitos que es una ayuda extra a la hora de despegar que vienen muy bien vale esto vale 225 mil es bastante caro y luego tenemos las armas tenemos bombas explosivas incendiarias de gas y de racimo y le he puesto de racimo luego torretas frontales calibre 50 y explosivos de 30 milímetros las frontales abajo y luego sería la parte de arriba vale las torretas traseras igual calibre 50 y calibre bueno calibre en este caso cañones explosivo de 30 milímetros igual que las delanteras en este caso ya estaría una arma de indaje contra medidas motor cubierta todo así que vamos a darnos una vueltecita con él y os enseñamos un pequeño compartimento que tiene el secreto nos vemos ahí vamos a parar bueno chavales y aquí estamos fuera ya con el avión vamos a darnos una vueltecita a ver qué tal vale el tema de propulsores que tenemos detrás como veis antes de acelerar tenemos que darle l3 veis propulsor y despega en un momento vale se gasta el propulsor lo que no sé exactamente si se recargan si vuelves a aterrizar se recargan automáticos o como se recargan imagino que sí pero no tengo mucha idea ahora mismo así que vamos a probar estas serían las contramedidas el humo que os he contado antes vale podéis quitarlo ponerlo luego lo que es la maniobrabilidad del avión tampoco es que sea muy 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 excesiva a ver cómo es un avión muy grande se nota se nota el peso del avión vale luego estaría las las bombas en este caso yo siempre es el 4 mantenemos cruce está hacia la derecha apretada y se abre lo que es el compartimento de abajo como veis de ahí saldrían las bombas si damos un toque al cuadrado vemos dándole x cómo tira las bombas y podemos ver exactamente dónde caen aún así podemos disparar con esta vista si queréis vamos dando x y van tirando todas las bombas esto viene muy bien para hacer una masacre aquí podéis liarla muy parda muy muy parda vale esto sería lo que es el tema de bombas porque el tema ametralladoras sería para los que fueran con vosotros o sea que podéis montar tres y cada uno llevaría una ametralladora sin embargo el que digamos el que pilota en este caso no no podría disparar ni hacer nada eso es lo malo de este avión que sólo disfrutan digamos los los compañeros vale así que vamos a intentar aterrizar y vamos a ver si encontramos ese compartimento y probamos si podemos hacer una cosita con él vale aterrizaje casi perfecto voy a intentar ponerlo en marcha otra vez y vamos a acercarnos un poquito más lo que es al hangar y os enseño lo que es el tema de compartimento tienen sus pros y sus contras el compartimento este que os comento ahora mismo vale porque tenemos que disparar a una zona específica del avión para que ese compartimento se abra entonces claro el problema que el avión se daña muchísimo y perdemos lo que es un poquito algún algún motor algún motor del avión lo perdemos vale dejarme que voy a meterlo aquí delante a ver si lo podemos centrar un poquito y así aprovecho que tengo aquí unos vehículos vale vale vamos a bajar aquí y os enseño el compartimento este específico vale vale vamos a coger esta esta rifle de franco tirador y vamos a disparar lo que es a la zona esta de aquí vale en esta zona debería de abrirse el compartimento a ver esperemos que se abra si no ir disparando a las zonas más o menos cuesta cuesta de cuesta de sacar el compartimento es un poquito es un punto específico del avión donde podéis abrirlo bueno mientras voy a intentar seguir sacándolo vale chavales ya tenemos aquí el compartimento abierto como veis los disparos aquí abajo justo lo que es donde no sé dónde se ve la zona donde cierra vale le pegáis un par de tiros ahí y se os abre la parte de atrás del del avión donde podemos meter ahí cualquier vehículo cualquier vehículo que entre claro vamos a probar vamos a abrirla del todo que no está abierta del todo para poder abrirla cogeis una ametralladora le vais dando poquito a poco la vais bajando vais bajando vale hasta que os deje entrar si os deja a mi en este caso se me va a cerrar incluso más vamos a volver a intentarlo vamos a abrirlo un poquito más problema de esto si le dais muchos tiros lo que podéis es joder un poquito el avión en este caso vale a ver si me deja si me deja subir no vamos a vamos a bajarlo un poquito más parece que no nos deja espero que no nos haga ardiendo mi avión vamos a bajarlo un poquito más en cuanto nos deje subir ahora sí cuanto nos deje subir le damos un poquito más la punta y listo ahora vamos a probar a ver si podemos meter un coche veis como veis los si le dais parece que tiene mucho blindaje este avión pero luego luego no aguanta nada eh no aguanta nada el blindaje de este avión vamos a meter un coche a ver que a ver que pasa esperemos no explotar en medio de en medio del cielo vamos a ver si el coche se mantiene dentro vamos a ver si no lo perdemos por el camino vale perfecto ahí está eh lo malo también que no podemos cerrar el compartimento tiene que dar abierto creo que poco a poco se va cerrando automáticamente vamos a ver si aguanta este coche aquí dentro venga vamos a arrancar vamos a tirar hacia atrás vamos a ir girando poco a poco veis como veis de tanto disparo nos hemos cargado la zona de las hélices esas las de ese lado así que tenemos el pequeño problema si es un compartimento pero no podemos disparar mucho a lo que es el avión por eso os digo que el blindaje no es gran cosa de este avión bueno vamos a vamos a centrarlo vamos a parar y vamos a darle a los propulsores a ver que pasa a ver si el coche sale o se queda ahí bueno no hemos perdido el coche señores el compartimento se queda abierto pero creo si hemos perdido hemos perdido el coche y casi estamos perdiendo también el control del avión sube, sube, sube no hemos perdido el control total de todo el coche, el avión de todo bueno parece que hasta aquí ha llegado nuestro boom busca así que el experimento ha salido mal señores hemos abierto el compartimento hemos metido un coche pero no podemos cerrar el compartimento para que el coche no no salga y aparte lo que os comento de que al disparar el avión aunque tengáis el el blindaje a tope no aguanta no aguanta hay que con muy poco va este avión así que nada el experimento salió mal chavales así que lo dicho nos vemos en un próximo vídeo acordaos dad like es gratis chao 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 chao